Buenos días, mi nombre es Jenny Fernanda Vargas, soy la coordinadora de Centro Crecer Mártires. Aquí atendemos población con discapacidad cognitiva entre 6 a 17 años, 11 meses, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En este momento estamos con el proyecto de huerta en la modalidad, básicamente lo que trabajamos es articulado con el jardín botánico, familias, niños y profesionales. En la virtualidad estuvimos en el proceso de cualificación de la agricultura urbana y en este momento nos encontramos realizando ya la práctica como tal. Entonces el trabajo fuerte lo hacen las familias y el de mantenimiento como tal lo realizan los jóvenes quienes tienen habilidades ocupacionales.